¿Por qué tú crees que Félix aquí no nada más habla de mujeres? Mujeres, 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 mujeres. Yo estoy soltero, yo estoy soltero, yo estoy soltero, yo estoy soltero. Yo estoy esperando. No me entiendes, sé que él está líder. Al final de la jornada, si Félix había estado en oración profunda, ya había estado casado hace mucho. Si, ya Dios le hubiera entregado su media naranja. Pues dale un consejo a Félix que ore pa' todo. Pero que es lo que va a orar. Si a ese hombre no le gusta la oración, a ese hombre lo que le gusta comer, cada vez que tú entras al perfil del estado de íntegra. De Félix. De Félix, ¿sabes lo que tú ves? ¿Qué ves? Un churrasco, frito, una copa con calimete y un pedazo de limón atravesado arriba. Digo, limonada. Ay, pero es como... Soy Félix Aquino y esto es Dame Luz, el rincón de internet donde recibes claridad sobre temas confusos en torno a Dios, la Biblia y las diferentes religiones. Tratando de ayudarte desde mi perspectiva a liberarte un poquito de la culpa que producen los diferentes discursos religiosos en torno a nuestra manera de vivir. Hoy vine a darte luz sobre la oración. ¿Es la oración un ritual aburrido en el que repites palabras y cumples con un horario para que Dios no viva enojado contigo? ¿Por qué Dios no contesta tus oraciones? Y en respuesta, mi querido amigo, el pastor Adrián Rodríguez, ¿es real el mito de que la Biblia ordena que hay que orar una hora al día? Cristo encontró a su discípulo durmiendo y Cristo los confronta y le dice, ¿Acaso no podéis velar conmigo ni una hora? Una hora. Dando a entender que lo mínimo que un creyente puede orar es una hora. Tú estás orando una hora. Sé sincero, sé sincero, sé sincero. Comencemos. ¿Qué es la oración? Se reconoce la oración mundialmente como el ritual a través del cual los seres humanos nos comunicamos con Dios. Ahora, espera. No vayas a creer que al orar te estás comunicando específicamente con Dios. Como comunicarse con tus padres o cónyuges. Aunque existen personas que presumen hablar con Dios de una forma tan ligera que pareciera que tienen el WhatsApp de Dios y hablan con Dios por nota de voz. Esos queridos hermanitos que todos los días Dios les está diciendo algo nuevo. Más adelante te explicaré desde mi experiencia lo que es la esencia de la oración. Lo que sí me gustaría es hacerte consciente que el hábito de la oración es el desafío más común entre todos los creyentes. La mayoría de la gente que visita congregaciones religiosas no ha cultivado el hábito constante de orar. Esto debido a los mitos en torno a la oración. Que hombres presuncuosos de una super espiritualidad han creado para parecer más espirituales que otros. Lo que ellos no saben es que al hacer esto están poniendo una carga sobre el pueblo de Dios que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Esta es definitivamente la principal razón por la cual la mayoría de las personas en la iglesia viven vidas espirituales mediocres. Obviamente es por la falta de oración. Pero no por el hecho de no orar. Sino más por la profunda culpa que las personas sienten al no poder llenar las expectativas que los predicadores le venden. ¿Cómo alguien puede orar 7 horas al día? Todos los días estar metido en un monte orando. Aunque todas esas cosas tienen un valor individual para quienes las practican debemos de entender que no son mandatos del Señor y que no todos los cristianos tenemos esa misma obligación. Si te sientes culpable por no poder llevar una vida de oración y sientes que esa culpa se ha convertido como en un techo que no te permite elevar tu relación con Dios este video es para ti. Únete a nuestra comunidad para más contenido como este. Continuamos con el tema. De las diferentes palabras que se traducen en la Biblia como oración la que nos brinda una definición mucho más general dentro de todo el contexto bíblico es la palabra hebrea tefilá que traducimos comúnmente como oración. Pero como siempre, ya saben, que no nos quedamos en lo superficial sino que nos gusta ir más allá, más profundo buscando ese significado profundo que puede conectar tu espíritu con la fuente divina de una forma más genuina. Ahora, cuando escuchamos la palabra oración tendemos a pensar en hacer peticiones a Dios, ¿cierto? Pedimos cosas, sanidad, bendiciones, protección y eso está bien. Pero tefilá no es simplemente pedirle algo a Dios. La raíz hebrea de la palabra tiene que ver más con una reflexión profunda. Es como un proceso de autoevaluación donde nuestra alma se conecta directamente con el Creador no solo para recibir algo sino para alinearnos con su voluntad. Aquí no estamos hablando de una lista de deseos sino de un diálogo interno donde nos examinamos y permitimos que Dios nos moldee desde adentro hacia afuera. Es interesante notar que la raíz de la palabra tefilá viene de la palabra hebrea palal que significa juzgar o interceder. Preste mucha atención a esto. Aquí es donde se pone profundo el asunto. En cierto sentido, cuando estamos orando no solo estamos intercediendo por nuestras propias necesidades o las de otros sino que le estamos pidiendo a Dios que nos evalúe que nos ayude a ver nuestras propias fallas y nos dé dirección y nos guíe hacia una mejor versión de nosotros mismos. Es un momento de oración, de transformación no solamente de petición. Y en el contexto de las escrituras tefilá aparece en momentos claves cuando los profetas, los salmitas o incluso el mismo Moisés ora lo hacen no solamente buscando una respuesta sino buscando estar en común unión con Dios en un estado de humildad y de redención. Es más, un acto de confianza que de demanda. Así que la próxima vez que te pongas a orar recuerda, no es solo para pedir lo que quieres o necesitas. La oración en su forma más pura tefilá es ese momento íntimo en el cual te pones bajo la lupa divina y le pides a Dios que trabaje en ti. Es donde se revela la verdadera esencia de nuestra relación con Él. Nos abrimos completamente nos desnudamos ante Él para ser transformados por su presencia. No existe, escuche bien no existe ninguna ordenanza en la Biblia en torno a la oración que exija que debe de practicarse la oración como mínimo una hora por día. No existe eso en la Biblia. De las 650 oraciones que hay redactadas en toda la Biblia ninguna de estas dura una hora. Con esto no estoy diciendo que es malo orar una hora al día. En lo personal me parece un sacrificio piadoso y muy beneficioso para la vida espiritual. Pero simplemente no es una ordenanza y por lo tanto no podemos poner esa carga sobre la gente. Lo que sí es una ordenanza en las escrituras es el crear un hábito de constancia es ser consistente en la oración. Simple y llanamente hacer de la oración un hábito diario. La mayoría de los creyentes conoce la famosa ordenanza de Pablo a los tesalonicenses orar sin cesar. Evidentemente el énfasis de esta ordenanza está en la constancia de la oración no en la duración de la misma. Ahora, para tener una idea más clara de cómo se podría ejecutar esta ordenanza podemos ver como hombres de Dios en la Biblia conocidos por su vida de oración practicaban este hábito de la oración. Hombres como Daniel que oraba tres veces al día o el rey David que en algunas circunstancias de su vida llegó a orar hasta siete veces por día. Si pudieras redirigir tu intención en la oración a ser constante y no a su duración segurísimamente podrías eliminar ese sentido de culpa por no poder orar una hora al día como presumen hacerlo muchos ministros. Y podrías crear una vida de oración verdadera y sentir esa satisfacción que siente el alma cuando se siente en paz con el Creador. Pero Aquino, galipote, hijo del diablo hijo de Sataná hijo de la tiniebla agorero devorador de danzarina y adoradora esposo de Camila jalador de ganso profesional ¿Tú le quieres hacer mueca a un vidente, Aquino? ¿Cómo tú me explicas entonces a mí, Aquino? Cuando Jesús dice a sus discípulos no han podido orar ni siquiera una hora ni una hora siento que me estoy transformando en... ¡Pau! Sencillo líder déjeme y le explico Aparentemente Jesús tenía el hábito de hacer vigilias de oración en momentos específicos Si podemos leer en Lucas Jesús hizo una vigilia de oración para poder elegir a los apóstoles y en Mateo lo vemos haciendo una vigilia de oración próximo a su muerte muy angustiado porque sabía que le tocaba un momento horrible de su vida Una vigilia de oración consiste en privar a tu cuerpo del sueño para dedicar ese tiempo del sueño de dormir o del descanso a conectar con Dios a través de la oración Aparentemente nuestro maestro hacía esto cuando necesitaba tomar decisiones importantes o cuando se sentía angustiado y débil Claro que Jesús sentía debilidad y todo lo que un humano siente pero eso lo dejamos para otro episodio El reclamo de nuestro Señor Jesús ¡Ey! Ustedes no han podido orar ni una hora se entiende perfectamente como una exigencia a lo extraordinario que era una vigilia de oración Se lo explico de esta forma Es como que yo te invite a una maratón de entrenamiento en el gimnasio Digamos que vamos al gimnasio a entrenar dos horas y tú solamente usas la caminadora por 15 minutos y paras de entrenar Se entiende que si venimos a entrenar toda la tarde no puedes entrenar solo 15 minutos Pero eso no significa que todos los días debes de entrenar toda la tarde Se entiende, ¿no? El reclamo de Jesús ¡Wow! No pueden orar ni una hora Se limita al momento extraordinario de estar efectuando una vigilia de oración Esto no significa que el orar como mínimo una hora sea una ordenanza para la vida diaria Todo se está hablando dentro del contexto de una vigilia de oración Te recuerdo Esfuérzate por ser constante en la oración No te enfoques en la duración Si tu alma necesita de más tiempo de oración Ella misma te va a ir demandando más tiempo en este momento íntimo con Dios En este momento de meditación y de conexión íntimo con el ser divino En la segunda parte de este video te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre la oración y cómo este hábito tan sencillo puede transformar tu vida por completo Si crees que este tipo de contenido te agrega valor seguir esta cuenta puede ser fundamental para tu vida Bendiciones Y nada personal contigo Feli Pero tú no tienes el Espíritu Santo Mira Nada personal contigo Mira que beso profunda Te amo Feli Pero tú no tienes el Espíritu Santo Manito Manito Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias.